bueno ya sabéis que nos encanta apoyar pues al comercio apoyar los restaurantes los chiringuitos que son valientes que permanecen abiertos durante el invierno estamos en otoño fijaos estrenando 20 noviembre y esto sigue abierto hace buena temperatura y además pues estamos al aire libre con lo cual tenemos menos miedo de ser contagiado no ya que estamos con mascarilla yo me ha quitado un momento para hacer la entradilla y nada más ahora me la vuelvo a poner y bueno como tiene que hacer todo el mundo vamos a entrevistar a isabel domínguez que ella es la gerente de arena albis y también vamos a conocer un poquito las actividades como música gastronomía que va a tener ya en este mes de noviembre si cambio de carta bueno todo eso además un añadido porque hay un showroom de bueno de una chica estupenda se llama yolanda gómez y nos va a mostrar la moda lo que se lleva y además no puede asesorar porque ya haces a la de imagen bueno vamos a dar comienzo con este reportaje bueno ahora que es increíble los que estamos ya estrenando mes de noviembre y tenemos esta temperatura que marcaba mi coche ya a 25 grados y fijaros el mar qué bonito está que parece un plato y aquí el chiringuito que venimos a apoyar también a las personas luchadoras porque la verdad es que hay que ser valiente para hacer lo que está haciendo también isabel domínguez y es que también necesitamos esto espacio al aire libre y que siempre con todas las normativas que nos exigen y con los horarios también que nos han puesto también nuevo isabel nuevos cambios nuevas cositas hay que adaptarse como tú lo has hecho un poquito como tomas esta nueva propuesta pues bueno la nueva propuesta es marcamos la diferencia con la distancia de seguridad gracias a dios tiene una terraza muy grande y tenemos aire libre aún podemos ocupar prácticamente todo y bueno seguimos abiertos esperamos que podamos seguir si abrimos todos los días desde las 11 de la mañana y la cocina está hasta las ocho de la tarde y luego hasta las diez y media podemos tener gente ya depende del público pero más o menos hasta las nueve diez de la noche estamos todos los días si hay unos atardeceres ahora preciosos gracias a dios está haciendo un tiempo buenísimo y estamos todo el día abierto la cocina todo el día y de martes a domingo todos los días además de saber de la gastronomía que nos encanta que lo sabe que nos encanta la gastronomía de la albis pero nos gusta también el ocio nos gusta venir disfrutar de cositas y hoy escribiendo algo que no había visto otras veces cuentanos un poquito estas nuevas propuestas que haces y si se van a seguir haciendo y todos los eventos que tengo programados para que nos lo tengamos en la agenda claro sí bueno hoy lo anunciamos ya desde la semana pasada hay una diseñadora madrileña yolanda gómez hoy tenemos un showroom para presentar su ropa de sus propios diseños y el segundo domingo de noviembre hacemos un fashion show un desfile de moda y aparte que era la salsa cuba sabor cuba yo el ampapi están aquí todos los domingos animando arena al beach y los viernes tengo también un músico un vivo buenísimo es un chico joven lo estamos intentando impulsar yo el brown y hacemos el cuscús también es algo típico de los viernes y una cosa diferente ahora tenemos carta nueva está presentada ya desde hace dos días y bueno que venir a probar tengo un chef fantástico ausi lleva antes conmigo en sol y luna mucho tiempo ahora ha vuelto el que la conoce el que me conoce de sol y luna podéis saber que ausi está con nosotros de nuevo y aquí os espero en la playa hacen tiempo maravilloso todos los sábados y domingos barbacoa como tricot pollo costilla salsicha argentina hacemos nuestras papas salsas y podéis comer una cosa la otra mezclar tenemos seguimos teniendo el pescado a la plancha lo hacemos ahora al horno espetos ahora no porque no la sardina ya no es buena y ahora el fuego es para la carne tiempo de empieza un poco de fresquito y un poco más de proteína y y Gracias por ver el video. Bueno, pues nos vamos a poner al día de la moda con Yolanda Gómez, que además ella asesora de imagen y eso es muy importante, porque es verdad que muchas veces nos gustan las cosas, pero no nos quedan bien y tenemos que tener, hice cuatro ojo, ve más que dos y es así, ¿no? Y ella es una experta en ello, así que nos va a informar, nos va a decir con qué consiste su trabajo y nos va a hablar de la moda. Yolanda, estoy encantada de conocerte y bueno, y felicitarte por esta ropa que tú misma seleccionas y que la gente la conoce como marca propia, ¿no? Y que bueno, son cosas muy bonitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos un poquito dónde eres, cómo llegas a Arenalbis y ahora ya nos hablará de la moda. Bueno, pues yo llevo toda la vida con trapos, la verdad es que es mi profesión y mi pasión, me encanta. Vengo de Madrid, soy asesora de imagen, personal shopper y bueno, pues toda la vida me he dedicado a esto. Tengo gente que me sigue y confía en mí y lo cual, pues eso, estoy súper contenta. Y monto allí eventos y showrooms en Madrid y en Alicante también y en Villena, bueno, un montón de sitios, pero sobre todo en Madrid. Y tengo una amiga aquí y bueno, me invitó aquí a este beach club maravilloso que es Arenalbis y hemos venido a pesar de la que está cayendo, con todas las medidas de seguridad, etcétera. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque, hija, tenemos que comer y en fin, y hacer lo que te gusta, pues es pasión, ¿no? Como he dicho antes. Y aquí estamos, bueno, que hemos montado este chiringuito y fenomenal, vendiendo ropita y muy bien. Aquí en Marbella debíamos de tener todo el mundo una asesora de imagen, porque con los eventos que hay tan bonitos, bueno, ahora menos con los de la pandemia, pero sí que es verdad que luego ves un poquito cosas que no pegan mucho, o cada uno va como quiere, ¿no? Que también está bien, ¿no? Pero realmente cuando queremos una cosa oficial, ¿no? Hay que ir, pues, con el protocolo, ¿no? Que se requiere, ¿no? Y eso es importante y es uno de los trabajos que tú tienes que hacer como asesora de imagen. Sí, ¿sabes qué pasa? Que, hija, yo creo que lo mío es un don. Está feo que lo diga, pero es cierto, ¿vale? Porque yo, al final, fidelizo porque a mí me entra una persona y yo no le enseño la tienda entera. Yo sé las cuatro prendas que le van a esa persona, ¿sabes? Entonces la gente confía en mí. Lo que yo digo, esto sí es sí y lo que digo, esto no es no. También es un trabajo de veintitantos años. Entonces, pues ya te digo que mis clientas es que lo que yo diga es religión. Entonces, tú me vienes ahora mismo y yo no te voy a enseñar una falda corta. Yo te voy a dar por tu estilo de vida y tu físico, o sea, lo que a ti te va. Entonces, eso la gente lo agradece mucho. Y si algo no te va, te voy a decir, quítate lo que no me gusta. Entonces, es que es la clave. Es que si engañas es para hoy, hambre para mañana. Entonces, si algo es para ti, es para ti. Si no es para ti, no es para ti. Y luego lo que tú dices, que por el estilo de vida, el evento que vayas, etcétera, es muy importante. Entonces, bueno, es verdad que ahora nos adaptamos un poco más a la pandemia, hija, y compramos más básicos. Porque, en fin, tenemos toque de queda y lo que podemos salir, podemos salir. Pero bueno, al final hay que adaptarse a las circunstancias y aquí estamos, ¿sabes? Pero es que uno se tiene que sentir bien, ¿no? Y yo creo que cambia mucho. A mí me cambia mucho la vida cuando me veo arregladita, cuando me miro al espejo y me veo bien, ¿no? Y aunque esté en casa, pero en casa he echado un trapo que tampoco me gusta ver más. Así que me caigo, me hundo, ¿verdad? Ay, mira, yo creo que hay que estar mona hasta en casa, hija, porque es que si no nos vemos mona, ¿qué nos queda, no? Y sobre todo que además vamos cumpliendo años y tal. Y dices, ay, madre mía, que antes no tenía arrugas, que ahora tengo, que no sé qué, que engordo, que tal, que no pierdo peso. Pero, hija, hay que verse mona siempre. Hay que quererse, es súper importante. Te tienes que querer, quiérete tú y seguro que los demás te querrán, ¿sabes? Eso es fundamental. Y sobre todo, con la que está cayendo, vamos a pensar en positivo, somos afortunados, tenemos salud, o sea, y la salud es todo. Bueno, Yolanda, porque no nos muestra lo que se lleva ya para la temporada y nos vamos haciendo un poquito de idea en tejido, colores, nos vas mostrando así todo lo que tienes aquí. O sea, yo como tengo clientas desde, te cuento, como yo tengo clientas desde 15 años hasta 70, tengo diferentes, dentro de mi punto, diferentes estilos, ¿no? Entonces, pues hija, por ejemplo, pues para una señora, este punto de seda y tal, para una señora un poco más, claro, comodísima, una persona que a lo mejor pues tiene un poquito más de talla para que no le marque, pues fenomenal. Luego a lo mejor nos venimos aquí, que esto es para una chavala joven, perdón, para una chavala joven, súper apretadito, que esto se lo puede poner para una comida, o sea, que buenísimo. Este, que lo ves un... Tiene para todo tipo de mujer, ¿no? Sí, tengo para todo tipo de mujer, ya te digo que yo tengo mini clientas que las llamo, que son hijas de mis clientas, que a lo mejor tienen entre 13 y 16, y luego tengo, por ejemplo, la madre de Paloma, que es una de mis mejores clientas, que tiene 77 años, o sea, que, hija, pues para toda la gente que le gusta la moda. Vale, yo estoy viendo por ahí cosas muy bonitas, porque aunque tengamos aquí una temperatura de verano, verano, pero que el frío tiene que venir, ¿no, Yolanda? Tiene que venir, vamos a mostrar algo, ya pues que hay personas ya que dicen, no, vamos a ser ya precavidos y vamos a ir mirando cositas ya para cuando venga el frío. Mira qué cosa más bonita es de piel, ¿no? Bueno, pues es más bonita, es polipiel, ¿vale? Por dentro es pelito sintético, pero muy agradable, muy amoroso, y sienta pues fenomenal, fenomenal. Sí, el blanco roto, el beige, pues hija, con vaqueros, con negro, con marrón chocolate, con todo, y luego aparte este tiene tallas, que tengo desde la S hasta la XXL, o sea que, hija, que muy bien. Sí, estupendo, bueno, y vas a estar aquí más días, Yolanda, porque habrá personas que nos han enterado, y esto es una maravilla. Pues mira, estamos aquí, hoy y mañana de momento, y después queremos en el puente de noviembre montarlo otra vez, y si Dios quiere todo a bien y la pandemia nos lo permite, pues igual el verano que viene estoy aquí, larga temporada, y monto una tiendecita con todos los permisos que haya que pedir, etc., ¿vale? Siempre haciéndolo todo responsablemente, ¿sabes? Pues enhorabuena, la verdad es que tienes muy buen gusto, y bueno, pues a ver ahora que me asesoras a mí, a ver que me pegaría a mí, ¿y qué tal? Voy a poner, que no te van a conocer en tu casa. Venga, Yolanda, vamos a ver, vamos a ver esta ropa tan bonita. No te van a conocer en tu casa. Gracias. Encantada, muchísimas gracias. Bueno, ¿quienes una página web para que te sigan también? Sí, bueno, en Facebook soy Yolanda Gómez, luego tengo una tienda online que es Yolanda Gómez Moda, y ya está, esas dos direcciones os doy, ¿vale? Sí, venga, muchísimas gracias.